¿Usted alguna vez estuvo en una carpeta de inteligencia? ¿En una carpeta de inteligencia donde las fuerzas armadas le contaban su vida? Estamos a días del 24 de marzo, pero en el 76 pasaron cosas a la Argentina. Él es Jorge Tayana. 37, 37. Dame acá. ¿Qué tal don Jorge? Estamos en democracia. Acá dice Ejército Argentino, Instituto Penal de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es esto? Ese es el legajo del papá en Magdalena. Él fue detenido por los militares porque fue del golpe. Lo llevaron a los barcos, un par de barcos. Tuvo un tiempo. Y ahí justo está la nota, se ve, de traslado del barco. Acá está la foto de él. Le vamos a contar a los más jóvenes. ¿Qué es? Hubo una Argentina. Hubo una Argentina que después de Lanuce, que fue, a ver, de Honganía a Lanuce, digo, para los más jóvenes que a lo mejor no tienen la menor idea. Una seguidilla, primero con un golpe que decían, que era la revolución, la gran revolución argentina, a una sucesión de presidentes militares, presidentes de facto. Llega la democracia, Cámpora, el regreso de Perón, muere Perón, Isabel y el golpe. Y aquellos que estuvieron en el gobierno y fueron hombres y mujeres, algunos tuvieron una primera detención, en el caso de su padre, en un barco que estaba anclado acá, pero... Y la vida. Y después Magdalena. Y después Magdalena, como cinco años. Y acá está el traslado, cuando lleguen a Magdalena, a detenidos en busca y prisión que se detallan. Julio González y Bañez, que ya murió la actividad. El secretario. Lorenzo Miguel, Carlos Meren, Tayana Jorge, Jorge Vázquez, Jorgito Vázquez, Papáño y otros. Esos son que permanecerán la mentalidad de internados a disposición del PEM. Para aquellos que no, ni siquiera tienen la referencia del papá de Jorge, este señor, a ver, ¿lo tenés? ¿Quién fue este señor? Él fue un médico cirujano que se especializó mucho afuera, que creó un instituto especializado en cirugía, que fue profesor de la facultad, de Cano en Medicina, rector de la universidad. Un poco cercano a Perón, ¿no? Un médico de educación y médico de Perón. Más de Perón que de Barón. Yo digo, con todas las responsabilidades, digo, de estos últimos diez años. Usted nos ha representado, ha sido, no solo nuestro canciller, la Argentina. Hola, mucho gusto, yo soy la Argentina. Coordinaba la tarea de todos los embajadores. Hoy tiene la responsabilidad de representar a muchos ciudadanos de esta ciudad. Digo, hoy le decía a Rossi, a nuestro ministro de Defensa, que hoy también, en conferencia de prensa, mostró algo parecido, pero en Fuerza Aérea. Digo, yo, permítanme que no le diga a Rossi, si no le hablo a Agustín. Le digo, contemporáneos, ¿cómo nos vamos a reivindicar la democracia? ¿Cómo nos lo vamos a reivindicar cuando sabemos perfectamente bien que estos asaltantes no vinieron solamente a llevarse a su papá y a otros tantos y a otros tantos compañeros? Vinieron a instalar un modelo de Argentina. Ahora critican el modelo, el relato. ¿Qué era el 76 a 83? Fue una imposición, por la fuerza, de un modelo de exclusión que pauperizó a la Argentina, que destruyó su tejido productivo, que quitó casi todos los derechos sociales, que por supuesto quitó todas las libertades públicas y que masacró a miles de compatriotas. Es una experiencia que por suerte es juzgada por los tribunales y por los tribunales ordinarios y como corresponde después de muchos años de pelea. Y yo creo que esa justicia, esa verdad, que esto ayuda a conocerla. Recuperar estos expedientes es parte de ese proceso de verdad. Verdad, justicia, memoria para corregir. Esencialmente. Y reparación. Si hacemos esas cuatro cosas, nuestra democracia es más sólida, es más firme y podemos mirar el futuro con mayor esperanza. En este mismo espacio, yo ayer presenté una nota donde usted encabezaba y compartía con otros compañeros la reivindicación de una vida digna. Pedir una vivienda es lo elemental que todos necesitamos. Alimentarnos, protegernos a través de una vivienda. Cuando hay proyectos tan diferentes, tan a contramano, incluso desde el gobierno propio central de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, es una cosa sorprendente. La Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad rica, tiene un problema de vivienda importante. A todo nivel, cualquier joven, incluso de clase media, no puede hacer una vivienda, no tiene crédito, no puede alquilar con facilidad, tiene una serie de limitaciones. Eso que cruza a todos es particularmente grave para los sectores más vulnerables. Hay una población creciente que vive en villas, en asentamientos, y curiosamente esa población, o en inquilinatos, y curiosamente esa población tiene en muchos casos leyes que dicen que hay que urbanizar. Hay que usar la 31, hay que urbanizar la 20. Y las leyes no se cumplen. Y eso la verdad que es una falta de voluntad política del gobierno de la ciudad. Por eso esa manifestación de ayer... Fue numerosa. Que fue numerosa, fue bien numerosa, muestra lo que a veces se trata de ocultar. Que hay un problema serio, y que ese problema además tiene instrumentos legales para solucionarse. Ahora, hay que poner dinero, hay que poner voluntad política, y hay que avanzar en la urbanización de las villas, o en la integración a la ciudad. Porque no es que no se nos ha avanzado. Ayer escuché a Cristina, y lo presentábamos hoy a la mañana por esta diferencia horaria, contó con el presidente de Francia, Oye Solán, hablar del doble estándar. Claro. ¿No es cierto? Claro. Y usted que conoce el mundo, lo analiza, lo debate, y en esto de su protagonismo, claro, por un lado, patalean por lo de Crimea y la intervención de Rusia, claro, cómo no. ¿Y lo de Malvinas? Exactamente. La Argentina es muy defensora del principio de integridad territorial. Claro. Y eso es lo que está afectado a Malvinas. Hay una potencia extranjera que ocupa parte del territorio nacional. Pero curiosamente, los mismos británicos, que acá favorecen y que los isleños tienen derecho a resolver ellos, aunque sean dos mil y pico y sean todos ciudadanos británicos y sin tener en cuenta nación, se horrorizan de que Crimea, que tiene dos millones de personas, hay sesentitantos por ciento de justos parlantes, quiera separarse. Ese es doble estándar. Ese es doble estándar. Y la verdad que es inaceptable, porque es muy poco serio. Sobre todo en países como el Reino Unido, que forman parte del Consejo de Seguridad, como miembros permanentes. Ellos tienen, dado por el sistema de la Ciudad de Seguridad, que es el sistema de posguerra, un lugar preferencial en el mundo y no pueden tener entonces ese doble estándar, que bien denuncia la presidenta ayer, frente a Holanda, que es presidente de Francia, que tiene mucho también de ese proceso de doble estándar en su historia y en su... Como en las colonias de Azar. Argelia sabe, ¿no? Argelia sabe. Argelia sabe. Y yo digo, en estos días donde América Latina late y tenemos todos los ojos puestos en Venezuela, no voy a dar nombre, pero en el día de ayer, antes de ingresar acá al estudio, me encontré con un corresponsal extranjero de una cadena americana muy importante, que venía a hacer un satélite vía Caracas y vía Atlanta. Él iba a entrevistar a un penalista en Caracas, desde acá, desde el piso abajo donde dio tu estudio, para preguntarle por lo que él decía que eran torturas en las cárceles de Venezuela. Digo, ¿cómo vas a preguntar acá? Desde acá a Caracas y de Caracas. Digo, Guantánamo no, ¿no? Guantánamo no. Toda la suposición... No vos, chicos, porque yo tengo la definición. Digo, ¿qué es lo que pretenden del gobierno de Venezuela? Bueno, ha habido varios casos. Ucrania es otro. Egipto quizás es más notorio. Tailandia ha sufrido un proceso parecido. O sea, ha habido varios casos en los últimos meses recientes en donde democracias que han tenido un proceso electoral limpio, que estaban legítimamente elegidas, han sufrido un proceso de caimiento, y en algunos casos caída y un golpe militar, claro, como terminó lo de Egipto, en procesos que combinan movilizaciones masivas, a veces con reclamos legítimos de varias partes de su población, pero que evidentemente, al menos sectores conservadores de los mismos, tienen un sentido desestabilizador. Bueno, yo digo, usted es contemporáneo. Yo mostraba el otro día imágenes en el 73, antes de derrocar a Allende, la escalada, hasta voltearlo, era exactamente igual a lo que están haciendo en Venezuela. Bueno, los cacerolazos surgieron allá, no fueron un invento argentino, como creen algunos. Los cacerolazos nacieron en Chile, y tuvo un primer intento, ¿no? En julio, el tacnazo. Tal cual. Y luego el golpe de septiembre. Hay una situación compleja, porque evidentemente los golpes de fuerzas armadas, por lo menos en América Latina, no va a haber más, y los procesos en donde la oposición política conservadora, y que quiere mantener privilegios, siente que no tiene camino electoral, en general se ve tentada a seguir camino de otro tipo, ¿no? Y entonces hay cuestiones legislativas, hay cosas como la que pasaron en Honduras, que es el ejemplo más obvio. Hay otros intentos fallidos, como hubo en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay con otras características se dio, pero evidentemente hay sectores que están tentados de buscar el atajo, y tratar de sacarse encima el gobierno democrático inteligente. Eso es una cosa, es un problema... ¿Nos salva estar unidos, ahora con la designación de Pachelet, una vez más en la presidencia, con el gobierno de Dilma, por supuesto Cristina, y el resto de los países de la Correcia? Es muy importante. Es muy importante porque eso tiende a evitar posiciones que se salgan de la norma. Es muy importante estar unidos en la región y es muy importante buscar por todas las formas mantener o recrear el diálogo, ¿no? O sea, tratar de evitar que la dialéctica, el enfrentamiento vaya a un ascenso... Klausiewicz decía, el ascenso a los extremos es incontenible. Entonces, la política es la que... Eso es la lógica militar. La política es la que tiene que... Pero no repetía siempre eso, ¿no? Claro. De ahí, la política tiene que evitar que eso, que ese diálogo se pierda y que la posibilidad de alcanzar consenso se vaya en una sociedad, porque entonces, a veces enfrentamientos pueden llegar a ser muy desestabilizadores y sufrirlo a la gran mayoría de la población. Yo le agradezco a este mano y di vuelta. Muchas gracias, señora. Y gracias por esta posibilidad. Por favor, y así debe ser. Papá, que el otro día fue su cumpleaños, el 16 de marzo, y que además en estos días, en esta semana, se cumplen 40 años de una ley que lleva el nombre de la italiana, que fue una ley universitaria que se aprobó en febrero del 74, una enorme mayoría en el Congreso. En una época que aparece en el recuerdo como una época de puros enfrentamientos, hay una serie de pruebas de acuerdos entre las fuerzas mayoritarias para hacer cosas importantes. Así que, gracias por esta oportunidad de recordarlo. Rebón de gobernadores después, porque ahora hay tres internacionales, tres. Dale.